Esta es la patrona de Bauchina, Santa Fortunata, que se celebra el 14 de febrero. El nombre de Fortunata significa etimológicamente afortunada y viene de la lengua latina. Fíjate qué curioso que santas con el nombre de Fortunata, sólo hay una, pero santos con el nombre de Fortunato hay ni más ni menos que 26. Fue una mártir de Cesarea de Palestina bajo el imperio de Diocleciano. Aunque murió allí, su cuerpo se lo trajeron a Nápoles. En la segunda mitad del siglo VIII, el obispo de Nápoles, Esteban II, puso su culto en el monasterio de San Gaudioso. Un documento del año 986 recuerda que la iglesia de Fortunata fue destruida, pero que se reconstruyó junto al lago Patria. De hecho, el culto a esta santa en esta zona es muy fervoroso. Y un culto así no comienza sin motivo, sino porque realmente fue una persona que sirvió a los demás antes que a sí misma. Santa Fortunata es la patrona de Bauchina y con ella me despido de ti hasta mañana aquí en Dios Existe V.